Siento que las penas vuelven a través de los recuerdos Y retorno a vivir del ayer No quiero más estar tan cerca de la misma que pueda yo decir Mi amiga es la tristeza, mas hoy que pienso yo de ti Sabiéndote lejana, volver de nuevo a amar así sería una condena Yo que siempre te tuve en el fondo de mi alma Hoy mis lágrimas son mortadas del que sufren Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste Evuélveme el cariño que un día te llevaste